Comentarle que recibo una institución lastimada, está muy lastimada la Secretaría de Seguridad Pública en todos sus aspectos, tanto administrativos como operativos, edificios abandonados, infraestructura totalmente sin ningún tipo de mantenimiento, unidades nuevas totalmente yonqueadas, el complejo que en otros años fue ejemplo, está muy lastimado, todos los edificios, el mobiliario, muy lleno de deudas, tenemos una fuerte deuda por parte de la Secretaría. ¿Y qué procede en este caso? Bueno, pues ya serán las instancias correspondientes, estamos haciendo ya la revisión de la entrega-recepción y serán las instancias correspondientes las que tomen las iniciativas que tengan que hacer. ¿Cuándo empezará esa reconstrucción? Bueno, nosotros ya estamos empezando, ya estamos reconstruyendo, sobre todo con la edad de todos los elementos, hoy, bueno, hoy usted sabe, estamos conmemorando el Día del Policía Estatal y Penitenciario, además de que la institución cumple 15 años, entonces es un día bueno para escribir una nueva historia, las instrucciones del señor gobernador son muy claras, son muy precisas. Construir totalmente una policía, una policía que se está transformando día a día, que le pueda dar un servicio a la ciudadanía de primer nivel.